Mazatlán, Sinaloa, los integrantes de la MS están más que listos para la presentación que ofrecerán esta noche en Mazatlán dentro del Carnaval 2018. La agrupación en rueda de prensa previo al show hablaron de su actuación en su tierra, de su nuevo disco y compartieron una declaración sobre la detención de Esteban Loaiza, Walo Silvas, vocalista de la agrupación, compartió que se enteraron hoy por la mañana de la situación que atraviesa Loaiza. Lamentó el hecho y expresó que no podían dar mucha declaración al respecto porque no sabe cómo estuvieron los hechos. Foto, el debate y en otro tema compartieron que alistan disco para festejar los 15 años de trayectoria y harán presentaciones especiales en varias partes de Estados Unidos y México. Dentro de lo que harán pronto está el trabajo que alistan con el actor Jesús Ochoa, los integrantes de la agrupación indicaron que sentían nervios de presentarse en Mazatlán pero a la vez estaban muy contentos de cantarle a su gente, entre ellos a sus familias que estaban esta noche reunida, Walo Silvas. Y Alan Ramírez indicaron que regresar al carnaval de Mazatlán es regresar a sus inicios, es recordar aquellas veces que cantaban en las marisquerías del puerto. Foto, el debate for último detallaron que esperan con emoción ser ganadores de premios Billboard en los que restan nominados en varias categorías. Resaltaron que sin duda este tipo de logros se dan por el trabajo que vienen haciendo en la música a lo largo de 15 años. Uno de los logros más recientes de la banda es el éxito que ha tenido la banda con su melodía El color de tus ojos agradecen al público que ha puesto el tema en los primeros lugares y tiene millones de visitas en las plataformas sobre el malecón de Mazatlán a la altura del Paseo Klaus en una gran cantidad de personas se reunieron para disfrutar de la música de la MS. Desde temprano se apreciaba como filas de personas esperaban impacientes para entrar y poder de gusta RDE temas como el mechón, el color de tus ojos, hermosa experiencia, mi razón de ser, entre otras. En esta nota, agrupación sinaloense Mazatlán Sinaloa Carnaval Internacional Banda MS Declaración Esteban Loaiza Música Música